Dile una nueva feria estallada de proyectos de los chicos Si hermosa, yo estoy tratando de poder ver porque normalmente pasa que pasa la feria y yo no vi Y le avisan después Claro, después vi, viste tal cosa, no, eso y no lo vi Entonces estoy tratando de recorrer todos los stands porque está sin desperdicio, uno más lindo que otro Así que bueno Totalmente, y mucha variedad porque vemos ciencia, vemos arte, vemos matemática también, para todos los gustos Completísimo, completísimo Y también se está dando un taller de robótica en la sala de artística Así que también estuve aquí participando con los chicos O sea, tratamos de que sea algo donde podemos mostrar lo que hacemos normalmente en las aulas Esto no es que especialmente se prepara para la feria de ciencia Sino que es lo que trabajan normalmente en las aulas y eso es lo que exponen ahora Entonces bueno, poner en valor el trabajo pedagógico de los docentes Que bueno, que trabajan diariamente y muchas veces queda escondido hacia dentro de las aulas Bueno, esa es la intención Y que la comunidad vea, o sea, este es el albergue Y emociona también ver como los chicos se han sumado Porque no quedan los profes de ir pechando Sino que vemos como los chicos han participado y también es algo muy lindo de presencia Sí, yo creo que ellos también esperan esto Y el hecho de ofrecerse para ser expositores Y explicar y te van explicando Y conocen de qué se trata Entonces bueno, me parece que ese es el fundamento principal Bueno, y en esto, en el marco de los 75 años Creo que es un buen regalo al corazón y al alma Ver como están trabajando todos ¿Si vienen más actividades por los festejos? Sí, tenemos el mes que viene, tenemos el 6 de noviembre Tenemos el día de artística Que es lo que nos queda, nos resta Y bueno, después ya serán los actos de fin de año, ¿no? Que también ya están próximos a llegar Pero bueno, nos queda también un día así agitado Pero con muestras de arte, danza, canto, teatro Bueno, todo lo que tiene el Alberti Que bueno, hemos sumado todo lo que tiene que ver con la danza Entonces bueno, particularmente Los chicos estuvieron participando en un encuentro de danza en Córdoba Así que bueno, vamos fortaleciendo también esa área Diría muchas gracias y desear disfrutar Gracias a ustedes por venir y por difundir Porque muchas veces quedamos muy para adentro Y se nota, somos noticias cuando las cosas son feas, ¿no? Y cuando son lindas no, las dejamos pasar Entonces me parece, los otros días decía Yo cuando fuimos al encuentro de danza, yo los acompañé Y digo, el grupo era maravilloso Muy lindo lo que expusieron, lo que trabajaron Muchas veces, la mayoría de los chicos son así Y nos lleva mucho tiempo el hecho de esa pelea La cosa mala, fea, esa nos lleva mucho tiempo Y la mayoría son cosas positivas Son muy pequeñitas las cosas negativas Y no lo mostramos, porque es la normalidad, digamos Lo anormal son las cosas feas Entonces me parece que tenemos que fortalecer eso Y poner en valor Y bueno, y acercar a la familia Este es un espacio en donde lo pueden vivir en familia Y pueden venir a ver qué hacen sus niños normalmente ¿De qué se trata, Benja, los que están naciendo acá? De los dinosaurios De los dinosaurios, los veo todos disfrazados ¿Les gusta estar disfrazados? Sí ¿Hace cuándo que empezó todo esto? Este proyecto fue a principio de año Y lo retomamos para la Feria de Ciencias Se trata de los primeros animales que habitaron el planeta Vieron los dinosaurios y después vimos los otros animales Que vinieron después, el gliptodonte, el mamut Y fuimos a hacer una visita, ¿dónde? Cuéntenle a los chicos ¿A dónde fuimos a visitar? Al museo ¿Al museo? ¿Les gusta ir al museo? Sí ¿Y qué vieron ahí? El gliptodonte Había dos ¿Dos había? Sí No, cuatro No, dos gliptodontes Dos gliptodontes ¿Y qué comían los gliptodontes? Plantas Plantas, muy bien Y cuéntenle de los dinosaurios ¿Cómo nacían? Los dinosaurios del huevo ¿Están seguros que no nacían de otros dinosaurios? ¿No? ¿Sí o sí de huevos eran? Sí ¿Están seguros que eran de huevo? Sí ¿Muy seguros? Sí ¿Porque eran mamíferos, eran reptiles? ¿Cómo eran los dinosaurios? Los dinosaurios, porque ven Ahí están Grandotes ¿Eran grandotes? Nacían de huevo entonces los dinosaurios Comían plantas Perfect ¿Y cómo se llamaban los que comían plantas? Cardívoros ¿Y los carnívoros? Cardívoros Perfect ¿Qué? Lo que... Contale plantas Vení, vení, vení Acá hay un rex Cuidado, no le acerques mucho porque es un rex Contale qué comían los carnívoros Cola Carne Carne ¿Les gusta estar disfrazados? Sí ¿Quién les ayudó a hacer los disfraces? Mi mamá ¿Tu mamá, tu abuela? ¿No te gusta estar disfrazado? No ¡Eso! Esforzos en trabajo acá ¿Hasta qué hora van a estar, señor? Hasta las dos y media Y cuéntenle a los chicos por qué es tan importante este traje ¿De qué estás disfrazado vos, Condale? De paleontólogo De paleontólogo ¿Qué haces vos? ¿Cuál es tu trabajo? Buscar huesos Buscar huesos ¿Y vos de qué estás disfrazado? De nada De nada, está perfecto ¿Por qué se olvidó? No lo queme Él es el profesor Él nos explica todos los nombres de los dinosaurios Tengo una primera de dinosaurio Y un pantalón corto de dinosaurio Dos cortos La primaria también presente en esta feria tan especial Buenos días Sí, es realmente un gusto, un placer El poder compartir todos los conocimientos y los trabajos de los chicos En los distintos grados Desde primero a sexto grado ¿Qué están presentando ustedes ahora? Nosotros estamos presentando cosas de las postas La posta 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 de Santa Cruz Todo de Tulumba Y todas esas cosas de las plantas ¿Les gustó participar en esto? Sí ¿Sí? Y de la maratón de lectura ¿Hace cuánto que lo están preparando? Más o menos Todo el año Todo el año Ellos son los que van expresando Todos sus conocimientos Y van rotando Tenemos grupos Que van a ir rotando por los distintos proyectos ¿Han tenido que venir a la mañana? Sí, han tenido que venir a la mañana Día de lluvia justo Pero bien, felices Felices Y agradeciendo a la familia, por supuesto Porque sin el acompañamiento de la familia Tampoco sería posible Estamos exponiendo acá de trabajo Que nos han mandado a hacer La profe Vanessa Díaz Del Nacional Son trabajos de Martín Santiago Referentes a la vida de Martín Santiago Que es el profe que hemos tenido acá en la escuela Una cultura Una figura Un personaje muy importante acá de la comunidad Nacido en 1908 en Buenos Aires Y fallece acá en Dianfune en 1989 En 1927 viene para estos lados De Buenos Aires para acá de vacaciones A Ischilín A buscar a Fader Que es otro pintor también muy conocido de la zona Y no le encuentra Y a su vuelta a Buenos Aires Con su mujer Decide renunciar a su trabajo Y buscar a Fader Para que le dé un trabajo acá Y se puede comunicar con Fader Y Fader lo que le da es un empleo Como peón rural Y le da comida Y una casa cerca de la casa taller Y acá hay trabajos Bastantes dibujos que nos hemos hecho Referentes a la vida de Martín También hace un par de años Está allá la gente que ha juntado Y ha hecho la casa museo de Martín Santiago Acá en Dianfune Que también es un lugar que se recomienda mucho visitar Por estos trabajos Y nada de eso, ¿no? Que la vida y el trabajo de Martín Santiago Para recordarlo ahora en su aniversario 150 ¿Cuánto tiempo les ha llevado a hacer esto? ¿De hace cuánto que están preparándolo? Y esto hace como dos meses Tres meses que lo venimos haciendo Con los profes Clase a clase Las propuestas que nos han dado los profes Como realizar esto Realizar dibujos también de Martín Recrearlos En bastantes técnicas Bastantes formas En honor a Martín